Acabezando una lista, que en este caso tiene un gran compromiso con el Cesar y con Colombia, es la lista del Uribe Centro Democrático, y realmente estamos contentos, complacidos y confiados que de la mano de Dios y con Uribe vamos a cambiar la historia, vamos a recuperar el rumbo y sobre todo vamos a reivindicar el oficio de la política, vamos a cambiar la política en el Cesar, vamos a recuperar los liderazgos sanos e importantes del Cesar que han sido sometidos a través de los últimos años por esa desgastada manera de hacer política. Es un reconocimiento de lo que se ha hecho históricamente, de un trabajo que se ha hecho a la comunidad, de querer al país, de querer al departamento y de poder estar en un grupo de ciudadanos que queremos una dinámica distinta de la política.